Las noticias, empecemos con nuestros cartones, los cartones del día que encabeza el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, ya lo sabe, siempre con la edición y muy talentosa voz de Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones Sin Censura A festejar Ya está arriba en las encuestas Aclaración, cuando un ciudadano pone una encuesta al revés es signo de protesta Protesta porque nadie le crea a su encuestador a Patito Ariete de guerra facha Iris en su punto punto com El irresistible madrazo y los montajes montado en su latinus ¡Al ataque! La gente detrás de las piñas Teta ¡Conegates! Voces Biomayim Budh Síguenos en nuestras redes sociales de luces del siglo Radio Cartón Monero Manrique Monero Iris en su punto punto com Monero Teta En las redes sociales de Biomayim Budombrowski H ¡Jojojojo! Buenísimo Me gustó el de Monero Teta Por cómo lo doblaba ahí Biomayim Budombrowski Una piña que tenía detrás a Xochitl Galvez Había estado haciendo una serie de cartones muy interesantes En los que me encontré por ahí No recuerdo quién fue el caricaturista Pero así como Teta Monero Teta Hay un caricaturista que ponía ahí una Xochitl Galvez Que está saliendo de una potarga enorme de la ministra Piña Una cabezota de la ministra Piña Está buenísimo Pero bueno Muchas gracias a nuestros queridos compañeros caricaturistas Moneros Encabezados siempre por el buen David Manrique Que él mire David Manrique Es quien gestiona el buscar que estos moneros Estos caricaturistas participen aquí en Ciencensura Todo se hace con permiso de ellos Para que podamos mostrar aquí sus cartones Y el que gestiona todo esto Es el queridísimo David Manrique Monero Manrique Junto con Biomayim Budombrowski Que ya andan siempre muy pendientes de nuestra producción Ya sabe usted que para leer Para ver a David Manrique Ahí están los cartones que él publica No solo en sus redes sociales Que ahí aparecen en pantalla Sino también en Luces del Siglo Para que lo busque por ahí Hoy tuvimos la participación De Iris Balán Roberto Iris en su punto com Ya lo conoce usted También tuvimos la participación de Raúl Tena Teta Monero Teta Este cartón buenísimo Y hubo uno más ¿Verdad? ¿No ha habido uno más? Si no me equivoco Ya fueron todos Son todos Son nuestros moneros invitados de hoy A quienes pues les agradecemos siempre su apoyo Que nos envíen este arte tan interesante Que ellos hacen Y que es siempre periodismo Siempre, siempre periodismo Es una vertiente del periodismo Muy difícil de realizar Porque se tiene que saber dibujar Y tener un gran, gran espíritu crítico Para poder hacer este tipo de sátiras editoriales Entonces Vaya que estamos orgullosos De que nos permitan Mostrar su trabajo Aquí en Cinsas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!